¿Cuál es la instancia de la normativa? Y obviamente todo esto es un insumo para el informe final que van a elaborar nuestro equipo técnico. ¿Esas consultas o preguntas a quiénes van a ir dirigidas? Bueno, indudablemente precisamente van a ir dirigidas al consorcio, al proponente, ¿no? Obviamente. Nosotros simplemente arbitramos esta audiencia. Ministro, ¿esperaba la concurrencia masiva que se está dando, ¿no? De muchos vecinos de la zona, también organizaciones con muchas inquietudes. Sí, sí, la verdad que sí, me parece que sí. Obviamente es un tema que tiene un impacto social muy importante. Así lo hemos visto durante todos estos meses. Esperábamos esta concurrencia y por eso hicimos las previsiones correspondientes para que todo el mundo tuviera su lugar, pueda hacer su exposición. O sea, acá hoy va a poder expresarse todo el que quiera hacerlo. ¿De qué depende esa autorización ambiental que está solicitando este consorcio constructor? Bueno, depende de este estudio de evaluación que estamos haciendo, justamente, y de la cual esta audiencia es un insumo muy importante. ¿Qué plazo tiene el Ministerio para responder luego de esta audiencia? O sea, definir si se otorga. Esta audiencia no responde a nada, simplemente esto es un insumo. La puesta manifiesto es un insumo, la audiencia es otro insumo, y a partir de estas dos cosas, y más todos los estudios que están presentados, los estudios que se han hecho anteriormente, ahí se elabora el informe final. No hay plazo para eso. Hay muchas posturas, una, por ejemplo, contraria al polder, otra postura contraria a todo el proyecto de esta audiencia, de los insumos que se generen, ¿se pueden generar cambios en el proyecto? Exactamente, esto es un insumo. O sea, la puesta manifiesto y la audiencia pública se van a hacer manifestaciones, consideraciones y demás que el equipo técnico valora, que para eso se hace esta instancia. Gracias.